Hola a todos, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y como lo vieron en la introducción, no hay mal que por bien no venga, vamos a hablar de la agresión que vivió una joven llamada Lina Quintero hace algunos días contra su negocio de arepas, donde una señora molesta le lanzó excremento de perro, la agredió verbalmente por realizar este oficio en las calles de Villavicencio en Colombia. Bueno, esto tomó un giro inesperado tanto para las víctimas y sus familiares. La revista Semana se comunicó con Lina tras ese ataque que generó revuelo en las redes sociales y aseguró que debido a esa situación que vivió, las ventas se han triplicado. Además agradeció a la ciudadanía por el apoyo y mencionó que ella perdonó a la mujer que la atacó. Observen en este vídeo la conducta de esta mujer irracional como la ofende, como le coloca allí el excremento de las mascotas. Presten la atención y ya volvemos. Respeten porque usted tiene plata y yo no, pero nos hace la misma persona. Que usted viva en este espacio no quiere decir nada. Llame a la policía y hágame ya. Respeten, respeten. No sea abusiva, parece que estuviera enferma. Mami. Mami, ya ignorela. Ignore la mamá, ya. Ignore la mamá. Nos recogió mierda de los perros y no nos la votó aquí en el negocio, vea. La mierda de los perros viene y nos la votó acá, sacudió la bolsa y nos la votó aquí en el negocio. Nos votó la mierda de los perros acá en el negocio, señor. Que vea. Y está mandando a los perros a que vine acá en el negocio también. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar acá? Yo estoy frente a su casa, señora. Yo no estoy frente a su casa. Estoy muy lejos de su casa. Lina, Marcela, llámeme al cuadrante. No, respeto. Respete. No, señora, respete. Estamos acá quieta. Usted viene a molestarnos, señora. Respete. Respete. Me llaman y me lintó los zapatos de mierda. Bueno, me lintó los zapatos a la niña de popó de perro, vea. Lo que usted diga. Pero que no va a pisar ese de popó, mamá. A su casa le va a llevar la policía por atrevida, vieja asquerosa. La policía por atrevida. Sí, a mí me sacudió. Y vea lo que hizo. Es que eso es falta de respeto, señora. Eso es una grosera. Eso es una grosera. Vea, a mí me sacudió la mierda del perro en una bolsa y nos lo tiró aquí, señor. Dígame, una señora grosera. Es una atrevida que no nos deja trabajar. Bien, ¿cómo les parece? ¿Qué piensan ustedes de que alguien haga eso en su negocio? Tan solo lleva tres semanas en este oficio y, tras esta agresión, pasó de vender 100 arepas al día a 400 arepas por día. Ella dice que esta mujer vino a hacer un daño y un bien al mismo tiempo. He enfrentado este problema de la mejor manera posible con mucha madurez, porque hay personas que quieren tomar represalias en contra de la señora que vino a hacerme el daño y el bien al mismo tiempo, pero he tratado de tomar las cosas con serenidad y con tranquilidad, mencionó la emprendedora al medio semana. Como dice el dicho, el que obra bien le va bien. Eso mismo le está pasando a esta mujer, pues su puesto de comida va en aumento, tanto así que ha tenido que emplear a más personas para contrarrestar la demanda de las ventas. Las ventas han aumentado muchísimo. Demasiado, diría yo. Creo que se triplicaron las ventas. Han sido locamente. Anteriormente vendía de 80 a 100 arepas al día. Ahora se venden 400 diarias. Yo trabajo con mi mamá, con mi mejor amiga, y gracias a Dios pude darle empleo a una muchacha que es madre cabeza de familia. Posiblemente en los próximos días me va a tocar buscar a alguien más, porque no damos abasto, dijo Lina. Esta joven Lina es una joven emprendedora quien además tiene un hijo de 10 años. Tomó esta iniciativa de sacar un carrito de comida con unas sillas, una polisombra, un sartén, para freír arepas y muchas ganas de apoyar a su madre, luego de que se quedara sin empleo por su avanzada edad. Lina, quien es tecnóloga en gestión documental y asistente administrativa del SENA, antes de vender arepas ella ejercía este estudio, pero decidió renunciar y acompañar a su mamá. Ahora más que nunca le tiene fe a este negocio y agradece a todos por el apoyo tras el incidente que pasó. A la señora que me agredió lo único que le puedo decir es que yo la perdono. Así ella no me vaya a pedir disculpas y a las demás personas un total agradecimiento por todo el apoyo que me han brindado. Quiero dejar claro que no hay derecho de pasar por encima de nadie, independientemente por la clase social a la que pertenezca o de la cantidad de dinero de la persona, o qué tan importante sea, hay que respetar, ser humildes y apoyarnos entre todos, recalcó al medio de comunicación la víctima de este caso. El puesto de arepas de Lina María abre desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Así tiene reglamentado el permiso de la alcaldía de Villavicencio. Las arepas son mixtas y tienen un costo desde los 2.000 hasta los 6.000 pesos. Cabe recalcar que de acuerdo con la administración municipal, la agresora quien aparece en el video que comprueba el ataque de intolerancia se identificó como Natalia Martínez. Esta mujer será sancionada pronto por las autoridades competentes. Dime qué opinas al respecto. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Usted cree que el hecho de que usted viva en una zona de clase de estratos 4 o estratos 5 pueda darte el criterio para ofender a una persona que trabaja al frente de su casa como lo vimos en el video? ¿Por qué simplemente le molesta que esté allí? ¿Qué opinas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y me despido, no sin antes pedirte primero que te suscribas al canal, que me regales un like por favor para que este video llegue a más personas. Si quieres colaborar conmigo, compártelo en tus redes sociales para que la gente se entere de lo que hizo esta señora en Villavicencio. que en forma de ofensiva de tratar a un trabajador informal. Y aparte de eso, pues me gustaría decirte que estamos promocionando unos excelentes cursos para que gane dinero desde casa. La información te la dejo en la descripción del video. Bendiciones para todas y todos. Bendiciones para todas y todos.